Es que era el de los saluditos. Oye, ahorita les mandamos el saludo a los de Telas Poncho y tengo otra nota de voz que nos mandan y al parecer está bastante interesante con respecto al tema. ¿Qué nos dicen? A ver, dale. Bonito y mucho. En breve les voy a platicar lo que me pasó a mí en la colonia San Miguel. Hace algunos años que vivíamos mi hermana y yo en una casa de la privada Ojeda 105. Era de dos plantas. Yo vivía en la parte de arriba con mis hijos y mi hermana en la parte de abajo con su esposo y su niña. Su niña tenía un año, año y medio de edad. Entonces, hace una tarde la niña solita se salió de ahí de su cuarto y se fue a la cocina. La cocina quedaba hasta el fondo de la casa, una mega cocina. Y de repente la niña sale corriendo de ahí de la cocina, se regresa al cuarto, pero llorando así como asustadísima. Y yo me asomé por la parte de arriba y salió mi cuñado a ver qué le habían hecho, ¿verdad? Como si le hubieran pegado a la niña. Le pregunto a mi cuñado, ¿qué le pasó? No, pues, ¿sabes? Se vino corriendo de allá de la cocina y así llore y llore. Y entonces, pues, andaba solita. Entonces, pues, sí, nos quedamos así como que vería, ¿no? Y días anteriores en la cocina también se escuchó que se cayó el cajón de las cucharas. Pero se vio fuertísimo. Y fui a este baje, pues, para ir a recogerlo. Pensé que la niña la había tirado y no había nadie en la cocina. Y no había ningún cajón de cucharas tirado. Pero se vio claramente así. Entonces, en esa casa, pues, sí, nos pasaron muchísimas cosas. En varias ocasiones, este, a mí me apagaron la televisión. Y ya cuando nos salimos de esa casa, me di cuenta que ahí murió un señor y dos niños. Entonces, probablemente no han tenido descanso. Y es por eso que hacen ese tipo de travesuras, pues, a los inquilinos, ¿no? Los que llegan a vivir ahí. Porque, de hecho, ahorita la familia que vive ahí, una de las muchachas, este, ha visto en varias ocasiones al señor que murió ahí. Incluso ya ella está quedando como media loquita porque está como traumándose a consecuencia de eso. Gracias, hermosa, por compartirnos tu anécdota. Pero no le andes diciendo loquita a la señora. No, no seas llevada. Ay, está quedando loquita. Yo, por ejemplo, veo a la mamucha que hace sus videos de TikTok y digo, ay, mira, ya está quedando loquita. Oye, dice, hola, yo quiero compartir una anécdota. Dice, ¿saben lo que le pasó a mi papá? Él salía todos los domingos a tomar y eran unas pedotas de que no llegaba o llegar muy tarde. No nos quieran asustar, ¿eh? Dice así. A la casa y el día siguiente, mi mamá, pues, mandó a mi hermano mayor a buscarlo. Y en ese tiempo, en la calle donde vivíamos, no estaba muy habitada y había muchos mezquites. Dice, y un ócalo grandísimo, ¿qué es eso? Ócalo, ócalo. Bueno, es un árbol. Dice, y desde ese árbol le chiflaban a mi papá y a mi hermano. Dice, mi papá ya ha tomado, pues, le rayó su madre a lo que le chiflaba. Y mi hermano dice que cuando mi papá hizo eso, se veía una luz roja a la mitad de la copa del árbol y se escuchaba una risa muy fea. Ellos comenzaron a correr y dice, y a mi papá hasta los borrachos se le quitó. Ándele. Mi hermano escuchaba cómo esa cosa que estaba en el árbol lo seguía, pero él volteaba y no había nada. Solo ya desde ese día mi papá ya no quiere salir tan tarde y si toma lo hace en la casa. Yo pensé que ibas a decir, ya desde ese día mi papá no toma, o sea que sigue de pedote. Sigue de pedote, le valió madre, nada más que ya toman su casa por si se le aparecen, ahora sí le dicen, déjate venir ese. Ándale, desde su casa uno es bien valiente. Señores, regresamos, 11 con 13 minutos, esto es Fiesta Mexicana, somos el mono y el mocho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!